Y bueno, siguiendo con los temas del amor y la amistad, hoy tengo el gusto que me acompañe desde Perú, Pedro Neira, él es el fundador del sitio Mi Media Manzana, otro de los sitios que están creciendo bastante en América Latina y que bueno, México tiene un mes que llegaron, pero que también ayudan en el tema de buscar una pareja a través de Internet. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Sabemos que tienen un mes arribando a México. Esta aplicación Mi Media Manzana, que bueno, ha sido bastante exitosa en América Latina. Hoy nos comentabas que bueno, está digamos, estrenándose de cierta manera en México y en Chile. Y pues bueno, un sitio, una aplicación que también te ayuda de cierta manera a buscar alguna pareja en Internet. Así es. La diferencia de Mi Media Manzana es que se enfoca únicamente en la gente que está buscando una pareja estable. Ok. Dentro de todo el espectro que hay en dating online, desde gente que solamente busca, desde sexo o una relación muy casual, hasta gente que busca casarse. Mi Media Manzana se enfoca en el segmento de gente mayor de 30 a 35 años que está en busca de una relación estable. Y que es bien importante porque bueno, ese es el segmento normalmente que actualmente, al menos en México, está utilizando este tipo de sitios en Internet para relacionarse. Y supongo yo que parte del mercado que ustedes tienen enfocado para lanzar en nuestro país, pues es ese, ¿no? Ese rango de edad donde pues las personas ya tienen, digamos, de cierta manera un trabajo estable, ya tienen una vida realmente más o menos hecha y están buscando, si no es que se han casado, no tienen una pareja, pues alguna persona con quien compartir ya todos sus logros, sus éxitos, inclusive sus experiencias, ¿no? Así es. Y justamente la tecnología que nosotros usamos y que traemos al país, que es la primera web que trabaja con esta tecnología, se llama Matchmaking. En esta tecnología uno tiene que llenar un cuestionario bastante extenso, mucho más extenso que cualquier otro que uno pueda encontrar. Pero lo que hace al final es que con toda esta información sobre información personal y cómo uno quiere que sea su pareja, el sistema le va recomendando diariamente gente que es compatible con lo que uno está buscando. Claro. En América Latina sabemos que, bueno, ya tienen más de un año trabajando. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuántas parejas han encontrado realmente a su media manzana en este caso? No su media, a su media manzana. ¿Y cómo están pensando que podría funcionar en nuestro país? Sobre todo por una oferta vasta, ¿no? Que hay de este tipo de aplicaciones. Sí, te comento un poco. En Estados Unidos el mercado de dating online mueve alrededor de 1.500 millones de dólares al año, con alrededor de 80 millones de adultos solteros. Claro. En América Latina hay más de 100 millones de adultos solteros, excluyendo Brasil. Y solamente en México más de 17 millones. Así es. Es un mercado bastante, bastante, digamos, extenso. Y dentro de este mercado nosotros decidimos enfocarnos en este segmento que te comentaba, que es de gente un poco mayor, bueno, de 30 a 35, que busca una pareja estable, ¿no? Y para atender a este mercado, en el primer año de funcionamiento, nos dimos cuenta de que una vez que la gente llenaba el cuestionario, quería comunicarse con sus parejas compatibles a través del celular. Así es. Porque eso es lo que más se utiliza en México, en Colombia y en Chile. Y es por eso que hace unos días lanzamos nuestra aplicación en Android. Básicamente para que los usuarios puedan utilizarla como un chat, como un WhatsApp, como un Facebook Messenger. Completamente gratuito, ¿no? Claro. Ahora, ya que hablabas de este tema de la gratuitidad, ¿cómo funciona mi media manzana? O sea, me registro, ya sabemos que tenemos que llenar este cuestionario, ¿tiene algún costo? ¿Cómo funciona realmente este inicio de la búsqueda, no? Hay una versión gratuita y hay una versión pagada. Lo bueno es que en ambas versiones uno recibe la misma cantidad de parejas compatibles e incluso en la versión gratuita uno puede iniciar comunicación con cualquiera de sus parejas compatibles. Claro. ¿La diferencia en la de pago? La de pago controla, tiene algún mayor control sobre sus fotos y sobre las fotos que ve y esa persona decide en qué momento la otra persona ve su foto y tiene algunas ventajas en la comunicación. El chat que tiene es ilimitado, el otro chat tiene algunas limitaciones. Pero lo más importante es que nosotros apostamos a que cualquier persona de México, de clase media, puede pagar una suscripción que cueste entre 5 y 10 dólares al mes, que es bastante accesible y es el costo que tiene ser un suscriptor de pago en mi media manzana. Claro. Ahora, ¿qué porcentaje de éxito hay cuando, por ejemplo, tú decides que es tiempo a la mujer de buscar una pareja? Digo, los tiempos han cambiado, ¿no? Anteriormente uno ponía anuncios en un periódico o tal vez con los amigos buscaba relacionarse para tener algún conocido que le presentara a alguna chica. Hoy sabemos que Internet se ha convertido en este medio donde es un escaparate de parejas, tanto femeninas como masculinas. ¿Y qué tanto porcentaje de éxito han encontrado ustedes que cuando una persona realmente busca una relación la puede llegar a encontrar? El porcentaje de éxito es muy difícil de medir porque las relaciones siempre se dan offline. Nosotros buscamos que la gente se encuentre, se conozca y generar relaciones que no perduren en Internet, sino fuera de Internet. Pero, digamos, la ventaja de webs como esta al ser segmentadas en este tipo de relación es que todo el mundo está buscando lo mismo. Así es. Y no se va a encontrar alguien que está buscando casarse con alguien que busca sexo para esta noche. No se van a encontrar porque solamente se encuentran personas que están buscando una pareja estable. Una de las cosas que hemos hecho para asegurar esto es que en nuestros términos legales, cuando uno se registra, uno acepta no estar en una relación sentimental. Ok. O casado. Soltero, tiene que estar soltero. De manera que nosotros legalmente podemos darle de baja a cualquier usuario, y de hecho lo hacemos, que descubramos que está casado o que tiene alguna relación. Entonces, de esta manera mantenemos la plataforma completamente limpia, por decirlo de alguna manera, de personas que están buscando otras cosas, para lo cual hay otras plataformas, no la nuestra. Claro. Pedro, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado y que nos hayas dado todos los pormenores de Mi Media Manzana, pues esta aplicación que acaba de arribar de cierta manera a México, ¿no? Así es. Pues bueno, otra de las opciones que tenemos en Internet, Mi Media Manzana, ya escucharon a Pedro, pues solamente gente soltera que está buscando realmente una pareja estable y no, pues bueno, algún tipo de sexo ocasional o una relación pasajera. Mi Media Manzana, otra de las opciones que le recomendamos aquí en Hacker TV. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde aquí, a través de Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Que pase un buen fin de semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.